Soy David Koch y en este episodio de Memorias Hispánicas te traigo la expedición de Pedro Fernández de Quirós, el explorador portugués que buscó para España la mítica Terra Australis. La Terra Australis incógnita, un continente que existía en la mente de los europeos desde que pensadores de la antigua Grecia, como Aristóteles o Ptolomeo, argumentasen que debía haber una gran masa de tierra en el hemisferio sur para compensar el peso de la masa del hemisferio norte. En el Renacimiento también Portolomeo se creía que los océanos estaban encerrados por tierra, pero las expediciones de Vasco da Gama, Colón y Magallanes se encargaron de demostrar que no era así. Pese a ello, aún muchos daban por supuesto la existencia de Terra Australis con un tamaño mucho mayor que la Antártida, y el mito persistió incluso cuando se descubrió que la isla grande de Tierra del Fuego, u otras que se creían que eran parte del continente inexplorado, eran de hecho territorios insulares. Este es un texto en el que nació y vivió Pedro Fernández de Quirós. Quirós nació en 1565 en Évora, ciudad portuguesa donde la figura de Joaquín de Fiore era muy valorada. Fiore había sido un abad del siglo XII que elaboró una visión de la historia en tres etapas, la del Padre del Antiguo Testamento, la del Hijo del Nuevo Testamento y la del Espíritu Santo, que estaba por llegar y debía ser una época de amor fraternal, de igualdad sin esclavitud y de destrucción de la Iglesia corrompida. Seguidores de Fiore luego añadieron a eso el clásico milenarismo, la idea de que Cristo vendía para reinar mil años antes del juicio final. En el siglo XVI, una facción de los franciscanos muy radicalizados, conocidos como Fratichelos, recuperó la doctrina de Joaquín de Fiore y de los Joaquinitas, en un contexto en el que se pedía la restauración de Jerusalén y la vuelta a un cristianismo primitivo más puro. Todo eso tuvo un gran impacto en la visión de Quirós del Pacífico y la misteriosa Terra Australis como una nueva tierra prometida donde llevar a cabo esta utopía milenarista. Quirós seguía el ejemplo del emperador Constantino, Carlos V o del héroe nacional de Albania, Skanderberg, que luchó contra los turcos. Tenía pues un gran sentido de misión providencial en cada una de sus acciones. Pero, como veremos, eso hizo que cada vez hubiera una mayor brecha entre, digamos, sus ideas y la realidad hasta el punto de ser quijotesco. La primera noticia relevante que tenemos de Pedro Fernández de Quirós es en Lima, cuando en el año 1594 interrogaba a un geógrafo inglés capturado tras la derrota del consario Richard Hawkins. El geógrafo le dijo a Quirós que Tierra del Fuego era una isla con mar abierto más allá. Pero Quirós descartó esto como información falsa porque, como tantos otros contemporáneos, creía firmemente la existencia de Terra Australis Incócrita, que muchos ya creían que empezaba por Tierra del Fuego. Tras la desastrosa segunda expedición de Álvaro de Mendaña, Quirós regresó al Perú unos dos años después y tuvo una audiencia con el virrey para informarle de los descubrimientos y fracasos y pedirle que organizase otra expedición bajo el mando de Quirós. El interés de Quirós no estaba en Melanesia, sino en las islas marquesas de las que quedó prendado por la belleza tropical y el físico de los polinesios. Ahí había visto un niño con una cara angelical y se consternó al pensar de que su alma sería perdida, por eso el portugués creía urgente llevar la palabra de Dios ahí. Y otro detalle importante dentro del imaginario de Quirós es que la falta de grandes barcos en las marquesas le sugería que los polinesios no podían haber llegado de muy lejos, por lo que tenían la absoluta certeza de que debía haber tierra firme cerca, la codiciada Terra Australis. El navegante portugués se pasó los años siguientes persiguiendo de forma obsesiva el mismo sueño de su antiguo capitán, escribiendo memoriales dirigidos a Virreyes, a Felipe III y al Papa de Roma. En las misivas que enviaba se nota un sentido de urgencia porque no quería que nadie se le adelantase en un descubrimiento que podía ser comparable al de Colón. Viajó a Roma de pegrino y consiguió entrevistarse con don Antonio de Cardona y Córdoba, embajador español de la Santa Sede, y este reunió a los mejores pilotos y matemáticos de Roma para comprobar si era factible la empresa que proponía Quirós y todos concluyeron que sí, que Terra Australis no podía ser muy lejos de las Islas Marquesas. Quirós escribió un tratado de navegación en que hablaba de las limitaciones de su tiempo en calcular la longitud y creó dos instrumentos de navegación propios, lo que impresionó al embajador y este transmitió al rey las grandes competencias de Quirós. Tras más de un año el embajador consiguió una audiencia para el portugués con el papa Clemente VIII. Y aquí Quirós dio un discurso impregnado de tanta determinación, pasión y devoción cristiana que el papa quedó asombrado. Clemente VIII estaba convencido de que nadie era más apto para realizar el descubrimiento de Terra Australis que Quirós, porque era un verdadero hombre de la contrarreforma, un católico ferviente e idealista que quería propagar la fe y salvar almas. Por eso envió una carta al rey Felipe III para recomendarle que financiase su expedición. La estada en Roma de Quirós en un año santo, con las multitudinarias celebraciones católicas de peregrinos cristianos de todo el mundo, no hizo más que reforzar la convicción de que había sido escogido por Dios para llevar a cabo la conquista espiritual de Terra Australis incógnita. En su regreso a España Quirós consiguió una audiencia con el rey y pese a que algunos miembros del Consejo de Estado dudaban de la utilidad de conquistar y mantener nuevas tierras para un imperio que ya estaba sobreextendido claramente, Felipe III emitió varias reales cédulas en el que se instaba a la Casa de Contratación de Sevilla y al Virrey de Perú a financiar el proyecto de descubrimiento, conquista y evangelización de Terra Australis. Al fin Pedro Fernández de Quirós pudo regresar a Perú, aunque el viaje tuvo muchos incidentes y por eso tardó más de un año en llegar. Ya ni más entrevistó con el Virrey y hubo una audiencia en que se encontró más opositores que apoyos, entre ellos el nuevo marido de Isabel Barreto que temía que Quirós ambicionase la Salomón, a las que por el título heredado de Mendaña le pertenecían por ley, pero al ver que no tenían interés por ellas dejó de ponerse. En cualquier caso, las órdenes del rey eran claras y las autoridades virreinales debían organizar la expedición encabezada por Quirós. Aunque Quirós se quejaba de lo lento que iban los preparativos de la expedición y, además, culpó al Virrey del fracaso luego de la expedición por su tardanza, lo cierto es que el Virrey cumplió con lo estipulado de las cédulas y, a diferencia de la segunda expedición de Mendaña, se financió con dinero público. Compraron dos naves escogidas por el navegante portugués, la capitana llamada San Pedro y San Pablo, y la otra que ejercía de Almiranta, se llamaba, para más confusión, San Pedro a Secas, y añadieron una lancha inglesa llamada Los Tres Reyes para realizar exploraciones en lugares más inaccesibles. La expedición contaba con provisiones para un año y 159 tripulantes, de los cuales 130 eran soldados y marineros de origen español, portugués o flamenco, entre otros, que compartían bajo estatus económico y recibieron la paga de un año por adelantado. Además, había grumetes negros, dos esclavos chinos, seis frailes franciscanos para evangelizar y cuatro de la orden hospitalaria de Juan de Dios para cuidar a los heridos junto a algunos cirujanos civiles. Durante los preparativos, la tripulación del propio Quirós pidieron al Virrey que los acompañase como almirante del San Pedro un reputado marinero, Luis Baez de Torres, que tuvo un papel crucial en esta expedición. De este modo, el 21 de noviembre de 1605, los tres barcos salieron del puerto del Callao, siendo despedidos por orden del papa por unas masas de católicos vestidos con el hábito marrón franciscano y por vítores, banderas ondeando y cañonazos. Dada la época del año y que los ánimos estaban altos por ser el comienzo de la expedición, el ambiente en las primeras semanas de navegación era muy festivo. Pero ya uno de los problemas estaba emergiendo y es que Quirós empezó a sufrir una terrible jaqueca que debilitaría su liderazgo a lo largo del trayecto. Como ferviente creyente, Quirós comunicó al almirante Torres y a todos los tripulantes que la blasfemia sería severamente castigada y que estaban prohibidos los juegos de cartas o condados, cosa que hizo que el trayecto se hiciese muy largo por aburrimiento. El comandante de la expedición comunicó también instrucciones muy precisas sobre qué ruta debían seguir y que el objetivo era explorar la latitud 30 o hasta la 40 sur, donde se creía que debía hallarse Terra Australis, y preparó varias contingencias en caso de que las naves se separasen. Cuando se encontraban en el paralelo 26 sur, el 22 de enero de 1606, la tormenta y los vientos los empujaron más al sur o al sureste y los bancos de nubes parecían indicar que había una gran masa de tierra más al sur. Los pilotos discutieron y acordaron seguir al sur, pero en la medianoche Quirós dio un repentino cambio de órdenes y giraron el timón de la nabo capitana en dirección noroeste. Por instrucciones de Quirós, cualquier cambio de rumbo debía anunciarse con un cañonazo para avisar a las otras dos naves que lo siguieran, pero por algún motivo esto no se produjo o por la tormenta las otras no lo oyeron. Al amanecer, la almiranta y la lancha pudieron dirigirse a donde estaba la capitana, pero pocos entendieron el por qué se alejaron de donde parecía haber la tierra prometida llena de riquezas y por qué nos llegaban hasta la latitud 35 y 40 como proponía Torres. El descontento y las conversaciones de un motín empezaron a extenderse y la crítica por esta decisión y otras le quitó a Quirós cualquier posibilidad posterior de liderar otra expedición. Unos pocos días después llegaron al deshabitado atolón Duchi y la isla Henderson, pertenecientes a las islas Pitcair, situadas en medio del Pacífico Sur sin ninguna gran masa de tierra cerca. Días más tarde avistaron una serie de atolones y de isletas deshabitadas al este del archipiélago de Tuamotu, rodeadas de la profundidad del océano. Una característica geográfica esta de tener grandes fosas oceánicas y pequeñas islas deshabitadas, una característica como digo geográfica muy propia de las islas de Oceanía, pero desconocida totalmente por los españoles. La situación en los barcos se estaba volviendo crítica por la falta de agua dulce. Pero por fortuna, el San Pedro vio tierra y la lancha de los Tres Reyes se acercó y sus tripulantes empezaron a gritar en extasiados, gente, gente en la playa, para el júbilo de la expedición. La lancha pudo desembarcar, pero las naos tenían que buscar un buen lugar para anclar, a lo que los polinesios, armados y desnudos, parecían advertirles de las rocas que había debajo del agua. La recepción de los polinesios no pudo ser más amigable. Tiraron las armas al suelo y ayudaron a los españoles a llegar a la playa incluso abrazando y besando en la mejilla alguno. Los invitaron a sus casas y de forma recíproca los españoles les dieron algunos regalos, pero a la que el sol se puso se volvieron a echar a la mar y al día siguiente los vientos no permitieron volver a la isla. Desembarcaron en otro atolón de la Tuamotu, seguramente el atolón de Jao, donde no encontraron agua dulce y solo había cocos, pero entre los árboles apareció una mujer mayor y fue invitada a comer a bordo. Complacida acompañó a los españoles de nuevo a la playa y esta vez se encontraron con varias decenas de isleños, que los dirigieron a un sitio sagrado y ahí pusieron una cruz y tanto españoles como los indígenas se arrodillaron ante ella. La condición de Quirós empeoró y estuvo en cama, había ordenado que pasasen en las islas y encontrasen, pero el piloto mayor de la expedición, Juan Ochoa de Bilbao, desobedeció las órdenes porque era una pérdida de tiempo pasar por islas deshabitadas y sin agua dulce cuando el objetivo real de la expedición era encontrar tierra firme. La posición de Quirós cada vez era más débil dada su incapacidad y la falta de fortuna que había sufrido la expedición hasta entonces. Pasaron por el atolón Caroline en Kiribati y el 1 de marzo tuvieron el primer conflicto armado con los isleños de Rakajanga, un atolón de las islas Kuk. Pero no solo hubo guerra, sino también amor, ya que según el cabo algunos hombres suyos tuvieron encuentros sexuales con las mujeres de la isla. Quirós y Torres se acordaron ir en busca de las islas Santa Cruz, porque ahí sabían que había agua dulce, pero si antes se encontraban agua dulce pues volverían a tomar rumbo suroeste. Pasaron semanas que por la calma del mar hicieron que los barcos avanzasen poco, y como casi cualquier navegante de una larga expedición a lo desconocido, Quirós tuvo que enfrentarse a las acusaciones de algunos de la tripulación que decían que el portugués había engañado al papa y al rey. Ochoa y Quirós se acusaron mutuamente de calcular mal las lenguas, porque habían recluido más distancia y habían pasado más tiempo en alta mar que en la segunda expedición de Mendaña cuando ya encontraron las islas Santa Cruz. Ochoa fue transferido al San Pedro porque era o eso o ejecutarlo por el peligro a un motín. Con el agua de la lluvia digamos que más o menos podían ir tirando, pero se había terminado la leña necesaria para cocinar. Entonces, por fortuna, el 6 de abril de 1606, desde la capitana exclamaban, tierra, tierra, para alivio de la expedición. Y la lancha y los botes de las naos con torres al mando de 50 arcabuceros exploraron durante dos días la costa antes de desembarcar en una aldea amurallada. Ahí 150 guerreros polinesios los esperaban para asustarlos. Pues un arcabucero disparó al aire y se fueron todos menos el jefe de la aldea, que hizo señas dejando claro que quería que los españoles bajasen las armas y los españoles señalaron también los arcos y flechas suyos para que hiciesen lo mismo. De este modo todos se tranquilizaron y se cogieron de la mano en señal de paz. Los españoles habían llegado así a Taumaco, la mayor de las islas Daj. Torres pidió agua dulce y prometió abandonar Taumaco en menos de una semana. Tumay no tuvo otra opción que aceptar porque los isleños entendían el peligro de los arcabuces y habían oído hablar de los hechos de la segunda expedición de Mendaña, lo que indicaba que no estaban muy lejos de Santa Cruz. Las gentes de Taumaco se acercaban a la playa e imitaban a los cristianos cuando se arrodillaban y se levantaban en la misa. De esto se percató Quirós, que lamentó que unas gentes que parecían tan dispuestas a abrazar el catolicismo les fuera negado. El jefe Tumay subió a la capitana y ahí respondió a las preguntas de Quirós dándole información muy útil sobre cuántas islas había alrededor de Taumaco, a qué distancia estaban más o menos de cada una, cómo de grandes eran y qué tipo de gentes las habitaban. Tumay dijo que estaba en guerra con varias islas mencionadas y de que en una de ellas había caníbales, lo cual a él tampoco le gustaba. Tumay ordenó a los suyos que llevasen con las canoas leña y cocos para que los españoles se fueran como habían prometido y al séptimo día embarcaron llevándose a bordo como cautivos cuatro polinesios de Taumaco, tres de los cuales pero a la que pudieron saltaron y volvieron a la isla. Navegaron por el sur siguiendo las indicaciones de Tumay hasta que el 25 de abril vieron islas montañosas detrás de las cuales parecía haber grandes tierras. Habían llegado por fin a Terra Australis. Se acercaron a la isla con una columna de humo blanco que salía de su volcán, la isla de Santa María o también llamada Gawa actualmente al norte de las Vanuatu, y los isleños los llamaron para que viniesen a la costa. Un cacique y un hombre melanesio subieron a bordo desde los barcos españoles y pasaron la noche y al día siguiente fueron recibidos en la playa por los aldeanos de forma muy amistosa. Encuentros con otros no fueron tan amigables pero siguieron en dirección a lo que estaban convencidos que era tierra firme, porque allá donde miraban no veían nada más que tierra. Lo cierto es que lo que estaban viendo eran islas superpuestas en el horizonte y la mayor isla de la actual república de Vanuatu. Los tres barcos de la expedición entraron en la gran bahía de Espíritu Santo el 1 de mayo, pero mientras que había gente en la orilla indicándoles que desembarcasen, hubo dos o tres cánovas con arqueros que empezaron a disparar, y la hostilidad que se vio ya desde los inicios puede estar relacionada con que en aquella época estaban celebrando festividades y que la entrada de unos extraños fue vista como una gran falta de respeto contra ellos. Torres y sus hombres se encontraron en uno de los pocos sitios óptimos para anclar en la desembocadura de uno de los múltiples ríos de la gran bahía, en tanto que Pedro Fernández de Quirós bautizó esta tierra como la Austrialia del Espíritu Santo. Austrialia en honor a la casa reinante de los austrias y del Espíritu Santo porque el portugués tenía la convicción de que su descubrimiento suponía un punto de inflexión en la historia universal y el inicio del periodo del Espíritu Santo según sus creencias faquinitas. Exploraron un poco para ver si podían encontrar un buen sitio desde donde construir un bergantín, pero no pudieron. Y lo que es peor, de los pocos días las posibilidades de relaciones amistosas con los mentonesios del Espíritu Santo saltaron por los aires. Torres y 70 soldados bajo su mando desembarcaron en la arena negra de la gran bahía, proclamaron la posesión de la isla para el rey Felipe III y erigieron una cruz. Inmediatamente una gran multitud de guerreros nativos salió a recibirlos con sus arcos y el jefe de mayor rango dibujó una isla en la arena indicando que los españoles no debían cruzarla y que bajarían las armas si los extraños las bajaban también. Seguro Torres de que había más mendonesios escondidos y que esto podía ser una trampa, pues dejó claro que no iba a deponer las armas. Entonces hubo una batalla que con un grupo de soldados de apoyo y algunos cañonazos lanzados desde la nava capitana pudieron fácilmente ganar los españoles y dispersar a los nativos. Quirós ordenó que se deshiciese la empalizada que estaban empezando a construir los españoles porque no quería escalar la violencia y su misión era la de evangelizar a estas gentes y para ello necesitaba buenas relaciones con ellos. Muchos de los soldados pero estaban molestos por la decisión de Quirós y defendían que era imposible mostrar amabilidad ante unos salvajes que mostraban tan poco respeto a los españoles, a los que todas las naciones les mostraban respeto. Estas palabras arrobantes iban claramente a tocarle la moral a Quirós por ser portugués, por eso lo decían que todas las naciones mostraban respeto a los españoles, ahora que Portugal formaba parte de la monarquía hispánica. La batalla se ganó, pero lo más probable es que eso fortaleciese la actitud beligerante de los isleños y también uniese a jefatura rivales contra un enemigo común. Las aldeas más cercanas a la costa habían sido abandonadas y sus habitantes se retiraron más al interior de la isla, por lo que los españoles pudieron saquear las casas abandonadas y se sorprendieron gratamente de ver lo fértil que era suelo. Sin embargo, por la inseguridad, cada noche los españoles volvían a los navíos, cosa que seguramente pudo prevenir que se desatase una epidemia de malaria como había ocurrido en las expediciones de Álvaro de Mendaña. Algunos empezaban a mostrar dudas de que estuvieran en un continente, pero Quirós estaba convencidísimo y empezó a planificar ya el desarrollo de una colonia. En su fuerte sentido de que la providencia lo habían comentado, la tarea de cristianizar estas tierras anunció la creación de la orden del Espíritu Santo, a la que todos los miembros de la expedición iban a formar parte para mostrar su devoción a la causa evangélica. Ya fueran europeos, negros o amerindios, incluyendo al polinesio abducido en Taumaco. Una orden, claro, es que una orden era algo muy caballeresco y asociado a la aristocracia, así que sorprendió a todos que hablase de una orden para una tripulación llena de hombres de las capas más bajas de la sociedad, sin importar además tampoco la suetnia. Pero así era Quirós, con su idealismo utópico que ha llevado a algunos historiadores a ponerle sobrenombre de el Don Quijote del Pacífico. Esta propuesta perturbó incluso a los frailes franciscanos, que rehusaban llevar la Cruz Azul de esta nueva orden y ridiculizaban con desdén que entonces hubiera caballeros grumetes, caballeros mulatos, negros e indios, y también caballeros caballeros, es decir, doblemente caballeros. Pero vamos, ante sus críticas, Quirós sacó su mala leche y respondió con insultos. Unos cuantos mientras tanto se pusieron a construir en una orilla una iglesia con ramas y hojas, vamos, muy sencillo todo, y al terminarse su rápida construcción toda la tripulación de los barcos bajó y entró en procesión a la sencilla capilla. Quirós aprovechó este acto formal y que era la fiesta del Pentecostés para anunciar la toma de posesión formal de todas las tierras descubiertas y que se iniciaría la fundación de una ciudad bautizada como Nueva Jerusalén, cumpliendo así su utopía joaquinita de restauración de Jerusalén. También liberó a dos esclavos, porque en la nueva etapa universal del Espíritu Santo los hombres eran hermanos y no podía haber esclavitud. Pero claro, como estos esclavos realmente no le pertenecían a él, pues a las primeras de cambio volvieron a su condición de esclavo. Don Diego de Prado y Tobar, caballero de la orden de Calatrava, ridiculizó los anuncios de Quirós diciendo que eran todo humo y le preguntó que dónde estaba el oro, la plata y las perlas prometidas, a lo que un enfadado Quirós no respondió. Sin ninguna ciudad de verdad construida, solamente tenían un pequeño campamento, el comandante portugués ya se puso a nombrar cargos y siguiendo con sus ensoñaciones, destruyó la soga donde llevar a cabo ejecuciones, porque confiaba en que personas con un destino tan honorable como evangelizar tierras no harían nada para merecer ser ejecutados. Mientras tanto, los honorables nuevos caballeros de la orden del Espíritu Santo se dedicaron a buscar comida y saquear un sitio rápidamente abandonado, donde unos isleños ya habían estado preparando un festín. Unos pilotos de la expedición estaban realizando un sondeo de las costas mientras Luis Baez de Torres lideró varias expediciones de reconocimiento y búsqueda de provisiones en las que a veces tuvieron que enfrentarse a los melanesios. En una ocasión capturaron tres mujeres y tres chicos, pero bajo las órdenes de Quirós liberaron a las mujeres y se quedaron con los chicos para ser evangelizados y usarlos como intérpretes, lo que llevó a que algún tripulante protestase al ponerlos como un castro inútil. Al cabo de unos días una multitud de nativos de los nativos del Espíritu Santo llegó para demandar que liberasen a los cautivos, pero no llegaron a ningún acuerdo porque Quirós creía que evangelizarlos serviría para luego cristianizar al resto de la población y por encima de eso estaba todo. Quirós mostró que aún tenía un pie en la tierra cuando anunció de forma inesperada que iban a abandonar el campamento de Nueva Jerusalén debido a la clara hostilidad de los nativos y en junio abandonaron la gran bahía para explorar las tierras más al sur. Al salir de la bahía fuertes vientos soplaban hacia el sudeste y a los pocos días decidieron regresar a la bahía. La almiranta y la lancha estaban ancladas pero la capitana llegó de noche y al cabo de unas horas por los fuertes vientos fue perdida de vista porque alguien decidió salir de la bahía ante el riesgo de hundimiento o de choque con las otras naves, en vez de pasarse la noche virando por la gran bahía porque, vamos, con la hacha que es la gran bahía del Espíritu Santo había espacio de sobras para hacerlo, pero no hicieron eso. ¿Quién tomó esta decisión? Pues lo cierto es que es confuso porque luego en Nueva España se condujo una investigación para dirimir responsabilidades sin nada concluyente. Al pasar varios días sin poder regresar a la bahía por los vientos, Kiros recurrió a la directriz que había comunicado al inicio del viaje en que, en caso de separación, los barcos se dirigirían a las Islas Santa Cruz. Pasaron varios días buscando la Santa Cruz hasta que en algún punto el portugués tiró la toalla y decidió iniciar una larga travesía para llegar al puerto de Acapulco, desde Nueva España. Sobre por qué decidió volver hay que tener en cuenta que ellas habían consumido más de la mitad de las provisiones, no sabían si las Islas Santa Cruz estaban al este o al oeste de donde estaban porque ya he comentado que en esa época no sabían calcular bien la longitud. Y quizás más importante es que Kiros creía de verdad que habían descubierto terra australis y fue a América lo más rápido que pudo para así llevar la noticia e intentar organizar una expedición más ambiciosa lo más pronto posible. Kiros pasó la mayor parte pero de del viaje confinado en su cabina por una crisis nerviosa. Algunos miembros de su tripulación pensaba que estaba haciendo el enfermo, que en verdad no estaba enfermo, pero en cualquier caso su liderazgo era el que era, apenas lideraba. Y finalmente la nave capitana llegó a Acapulco en el 23 de noviembre de 1606. Nada más llegar el rey de Nueva España recopiló las quejas que presentaron los pilotos, soldados y frayles de la expedición contra Pedro Fernández de Quirós y las envió al rey, aunque no se tomó ninguna acción legal contra el marino portugués. Al año siguiente se desplazó a la capital del imperio y pasó los siguientes siete años en Madrid escribiendo largos memoriales y difundiendo peticiones al rey, ministros y consejeros de Estado y de Indias, urgiendo sobre la necesidad de colonizar y evangelizar la tierra australis supuestamente descubierta. La verdad es que si bien Quirós no demostró tener buena manera, digamos, de líder, no lo mostró ahí, como insistente propagandista sí que hay que reconocerlo de méritos porque hizo todo lo posible para convencer del descubrimiento que había realizado comparándose siempre con Colón, Vasco da Gama o Magallanes y hablando de las grandes riquezas y almas por salvar de esas tierras por explorar. Sin embargo, los delirios quijotescos de Quirós, con afirmaciones como que deseaba poblar el paraíso terrenal descubierto con ángeles y santos o que solicitase al rey que trasladase la capital, la corte de Madrid, a la Australia del Espíritu Santo, que había sido solamente un campamento que duró unas semanas y hasta, pues vamos, es que claro, provocaron la burla de sus coetáneos y sentenciaron cualquier posibilidad de realizar un nuevo viaje. Sus memoriales fueron traducidos en varias lenguas y circularon por toda Europa, contagiando así en Inglaterra, Países Bajos o Francia este entusiasmo por encontrar terra australis y explorar el Pacífico. Claro, que divulgase información crítica, digamos, tan alegramente y que esta información pues cayese en manos enemigas alarmó a las autoridades del Consejo de Indias, por eso decidieron aplacar sus desmedidas demandas con falsas promesas. En 1614 se decidió que el empobrecido y humillado Quirós regresase a Perú junto al nuevo virrey y se le prometió que cuando fuese oportuno prepararían una nueva expedición. Lo que no sabía Quirós es que el virrey tenía un documento secreto en el que se le decía que lo mantuviese entretenido y ni se le pasara por la cabeza financiarle nada. Por suerte para el virrey no tuvo ni que mantenerle entretenido, porque Pedro Fernández de Quirós murió en 1614 en Panamá sin haber podido siquiera llegar al Perú. ¿Y qué pasó con el galeón San Pedro y la lancha Los Tres Reyes? Pues a mediados de junio los vientos se calmaron, durante unos días se pusieron a buscar la nave capitana por la costa de la Australia del Espíritu Santo, no la encontraron y eso era un problema, porque la capitana tenía buena parte de los bienes para comerciar, también herramientas, equipamiento médico. Así que para finales de junio Luis Baez de Torres convocó un consejo de oficiales y abrieron la carta del virrey en la que se nombraba un sucesor, en caso de que Quirós muriera o desapareciera. Y ahí se comunicaba que era Torres quien debía ejercer las funciones de cabo. Las instrucciones del rey Felipe III indicaban que debían navegar por el paralelo 20 sur y a pesar de que la mayor parte de la tripulación estaba en contra, Torres hizo valer su autoridad y el respeto que le tenían. Los miembros de la expedición recogieron agua y leña y abandonaron la gran bahía. Lo primero que hizo Torres fue comprobar que, en efecto, la Australia del Espíritu Santo no era parte de un gran continente como Quirós quiso creer, sino que era una isla. Al no encontrar tierra firme, por el paralelo 20 sur, al pasar por el mar del coral que está al este de Australia, el galeón y la rancha se dirigieron al norte con la intención de pasar por Nueva Guinea, por el este, y dirigirse así a Manila. Pero en un amanecer se toparon de frente con unos arrecifes y unas islas del archipiélago de las Luisiadas y pese a los vientos que los empujaban directos contra esa trampa, pues Torres consiguió mirar el barco y dirigirse al inexplorado sur. Ya unos años antes de la expedición circularon mapas que trataban Nueva Guinea como una isla, aunque lo cierto es que ningún europeo la había comprobado y por eso otros lo ponían como parte de Terra Australis hasta que no se demostrase lo contrario, por lo que Torres se arriesgó sin saber si podía dirigirse a las Molucas y luego a Filipinas como pretendía o bien si se encontraría atrapado en una bahía. Siguieron por el sur siempre bordeando la costa de Nueva Guinea bien de cerca y el 15 de agosto hubo un encuentro muy amistoso, de hecho, con los mendonesios de una gran aldea, con los que se sentaron juntos al suelo e intercambiaron regalos. Hubo un momento en el que un soldado pidió un cerdo y se lo ofrecieron, a lo que el soldado disparó al cerdo en la cabeza causando pues una gran sorpresa entre los nativos de esta arma, ¿no? Entonces uno de los mendonesios cogió el arcabuz, apuntó a otro cerdo y gritó ¡pum! Cuando nada pasó volvió a gritar ¡pum! con más fuerza, ¿no? Provocando esto las risas de españoles y mendonesios. Como es habitual, las respuestas nativas a la presencia española variaban y en otros sitios fueron recibidos con ataques a los que respondieron. Incluso en una ocasión capturaron 14 niños y niñas y una chica de unos 14 años tuvo que ser de vuelta a su gente ante el riesgo de que fuera violada por algún hombre de la expedición. Al entrar en el Golfo de Papúa no está claro si siguieron bordeando todo el arco de la bahía o tomaron una ruta más directa de una punta a la otra, pero sea como fuere, pues esa fue la parte fácil porque más adelante les esperaba el estrecho que hoy lleva el nombre del almirante, el Estrecho de Torres. El Estrecho de Torres fue un gran obstáculo tanto por las numerosas islas que tenían que habitar como por la traicionera profundidad del mar porque en algunos puntos puede llegar a solo 4 o 5 metros. Aquí los ambiguos relatos de la travesía han dado mucho que hablar porque no está claro si Torres siguió bordeando Nueva Guinea o si cuando dice que parecía haber islas más al sur puede que, sin saberlo, avistase la península del Capo York en Australia. Por la descripción de las islas lo más probable es que la expedición pasase por el medio del Estrecho y si vio al Capo York, pues no lo exploraron ni tampoco lo identificaron como parte de un continente. Así que por un poquito, por un pelín, que Torres no se colmó de gloria al descubrir a Australia. Fueron en dirección norte pero no sabían ni siquiera dónde estaban. Pero en octubre se tranquilizaron al encontrar mercancía china en una isla, lo que les indicaba que debían estar cerca de las Islas Molucas. A los pocos días los españoles celebraron con regocijo encontrarse con el barco de un comerciante portugués. El portugués les informó que estaban en el extremo occidental de Nueva Guinea, a pocos días de navegación de las islas de Pernate y Tidore, que habían sido conquistadas unos meses atrás solamente por los españoles bajo el mando de Pedro de Acuña, gobernador de Filipinas. La tripulación no podía estar más contenta y haber descubierto que Nueva Guinea era una isla ahora parecía lo menos relevante. Descansaron antes en la punta oeste de Nueva Guinea, de donde venía el comerciante portugués, y su gobernador acogió amablemente a los españoles y les dio regalos. Ahí también se encontraron con un esclavo morisco que había sido hecho esclavo en la rebelión de Alpujarras, vendido en Sevilla a mercaderes de Manila y había escapado de ahí a las Molucas, y este morisco les indicó la mejor ruta para llegar a Manila. Hicieron paradas en algunos sitios donde había mercaderes musulmanes y en el reino de Bacha, al centro de las Molucas, donde fueron recibidos por su rey y al que ayudaron a someter a algunos rebeldes bajo el compromiso de no atacar nunca a los cristianos. En enero, Torres y los suyos llegaron a la fortaleza española de Ternate, donde fueron recibidos con mucho entusiasmo por la guarnición española porque necesitaban refuerzos y desde Manila sabían que tardarían tres o cuatro meses en llegar. De este modo, la expedición que iba a buscar a la tierra Australis se encontró en Ternate sirviendo a la guarnición, ayudando a mejorar las fortificaciones y reparando las naves. Así que básicamente fue un win-win. Todos ganaron tanto la guarnición que ya estaba allí como la expedición. A la que llegaron los refuerzos de Manila, Torres dejó la lancha y sus veinte hombres en Ternate y el galeón San Pedro se echó a la mar, llegando a las tres semanas a Manila. Al final Luis Baez de Torres probó ser un navegante y líder más capaz que Kiros y seguramente todo habría ido mucho mejor ya desde el principio si este hubiera encabezado la expedición. Pero Kiros era un Edison experto en exagerar y hacer propaganda mientras que Torres era el Tesla que no recibió suficiente reconocimiento por sus logros. A los pocos días Torres se enteró de que Kiros había llegado a Nueva España así que preparó un informe de lo que había pasado tras la separación para enviarlo a Kiros y al rey Felipe III, mientras sus hombres pasaban más tiempo de lo esperado en Filipinas porque la audiencia que gobernaba tras la muerte de Pedro de Acuña requirió su servicio militar. Y tras esto pues ya no sabemos más del destino de Torres ni de su expedición, aunque sabemos por ejemplo de algunos personajes como Diego del Prado y Tobar que estuvieron en Manila hasta el 1610 antes de volver a España tomando una ruta oeste. Así que, en resumen, en los tres viajes de exploración del Pacífico Sur y de búsqueda de terra australis no se lograron los objetivos de descubrir tierra firme, ni nuevas fuentes de riqueza, ni tan solo conversiones al catolicismo. Las expediciones fueron una inversión fallida para un imperio español ya solo extendido territorialmente y con unas finanzas quebradas. Las pérdidas humanas fueron muy reducidas en la expedición de Kiros pero fueron muy grandes en las dos de Mendaña, que incluían además mujeres y niños. Las tres expediciones descubrieron las Islas Salomón, las Marquesas y las Vanuatu, además de muchas pequeñas islas por Oceanía. Pero su localización realmente siempre fue inexacta por los obstáculos técnicos de la época y muchas de estas islas tuvieron que ser redescubiertas por exploradores franceses y británicos ya en el siglo XVIII. Y lo más importante es que no se consiguió esclarecer el misterio de terra australis, por lo que podemos decir que las expediciones fueron decepción tras decepción. Aún así vale la pena destacar el rol de los memoriales de Kiros en mantener vivo el afán explorador del Pacífico, tanto fuera de España como dentro. Esto se demuestra perfectamente en la reimpresión del octavo memorial de Kiros de la mano del jesuita Diego Luis de San Vítores, actor fundamental en la evangelización de las Islas Marianas, que imaginaba que podrían servir como base para expandir luego la fe tanto por el norte como para tierras australis. Las autoridades del Consejo de Indias y Virreyes se tomaron en serio su propuesta, pero dentro de los intelectuales españoles cada vez había más dudas sobre la existencia de terra australis y se empezaba a asumir que el Pacífico solo estaba lleno de islas de poco valor. Fue el capitán James Coo quien en la segunda mitad del siglo XVIII exploró el polo sur y vio que allí solo había grandes masas de hielo. Así terminó el espejismo de terra australis. Con Kiros terminan las grandes expediciones de exploración del imperio español y no fue hasta la segunda mitad del siglo XVIII que España reactivó ese espíritu explorador en el Pacífico porque cada vez había más barcos ingleses, franceses o neerlandeses que pasaban por unas aguas que España creía que eran solo suyas. Acuérdate de suscribirte y darle a la campanita si estás en YouTube o suscríbete al podcast de Memorias Hispánicas si quieres más episodios temáticos como este. Y si me quieres ayudar a seguir con el programa, compártelo y apóyalo en patreon.com. barra la historia hispana. En el próximo episodio ya veremos la colonización y evangelización de las Islas Marianas en la segunda mitad del siglo XVII. Gracias por escucharme y ¡hasta la próxima!